La fotografía moderna en la Argentina abarca desde 1927 a 1962. Por supuesto que esta es, en cierto sentido, es una arbitraría decir fechas tan exactas, tan precisas, pero podemos considerar que en esa época, que excede un poco el periodo estricto que sería la entreguerras, es donde hablamos del desarrollo de esta búsqueda expresiva y formal que caracterizó a la fotografía nuestra y su modernidad. Allí la figura principal, la primera figura, es Coppola, Horacio Coppola, Greta Stern, Anatole Satherman, Anne-Marie Heinrich y, posteriormente hacia los años 50, Samer Macarius. Ahora, dentro de esta modernidad, la ciudad era uno de los temas centrales y lo que se buscaba no era simplemente mostrar la ciudad, representarla, sino precisamente expresarla. En este camino, en esta búsqueda, son notables las obras que producen sobre todo Coppola, Satherman y Macarius y mucho de eso, bueno, se vio en la muestra que organizamos en Malva, en el mundo propio y creo que de estos periodos son muchas de las obras más notables de la Argentina. Gracias. 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 Gracias.